...proceder a votación, yo sí que quiero hacer un par de apreciaciones. La primera va relacionada con algunas cuestiones que ha dicho el señor Encinas. Ustedes, miembros del Partido Popular, quieren que se presenten los presupuestos para poder votar, que no, legítimo, por supuesto. Pero no me parece ya tan admisible eso de despreciar un acuerdo por parte de quien está, no está en disposición, ni tiene la menor sensibilidad a acercar posturas. Eso por un lado. Por otro lado, me asombra que ustedes se atrevan a mencionar las infraestructuras deportivas y les voy a decir por qué. En parte están obsoletas, cierto, abandonadas por la Junta de Castilla y León, que no ha apoyado nunca esta ciudad. Y no hay más que ver los convenios de colaboración en infraestructuras deportivas que han hecho con otras ciudades en los últimos años. No ahora mismo, sino desde hace años. Abandono por parte de la Junta de Castilla y León. No tienen más que hablar con los técnicos del Ayuntamiento para que les reconozcan que en este mandato corporativo es cuando más inversiones se han hecho para mejorar las infraestructuras deportivas. No me voy a poner a enumerarlas, pero en muchos años ha sido el año en el que más inversiones se han hecho para mejorar las infraestructuras deportivas. Casa del Deporte. Una necesidad puesta de manifiesto por los 123 clubes deportivos de la ciudad desde hace años. ¿Por qué ahora? Pues porque había una previsión de hacerlo de otra manera que creo que la concejala se lo ha trasladado y están ustedes al corriente de toda la información. Y como no salió ese primer plan previsto, hubo que optar por un segundo planteamiento. Lo que ustedes han hecho, y esto no es más que reflejar la verdad, es votar que no a la creación de la Casa del Deporte. Y por tanto, dar la espalda a los 123 clubes deportivos de la ciudad que necesitan una sede, que necesitan espacio para el desarrollo de sus cursos, que necesitan espacio para ruedas de prensa. Sí, está dentro del... Señor... Señor, no le permito que... Sí, y dentro de los presupuestos hay una partida para esto. Y este tema le han sacado ustedes al debate. Lo siento mucho. Vamos a ver. Señor Huertas, no está en el uso de la palabra. Respete usted las formas. Estoy diciendo que hay una partida en presupuestos... No se lo permito. Si repite una interrupción a la alcaldesa, le desalojo del pleno. Así de claro. Vamos a ver. Estoy diciendo que hay una inversión en los presupuestos destinados a la Casa del Deporte, número uno. Número dos. Que han sido ustedes los que han puesto en este debate ese tema. Que los demás no lo hemos utilizado. Ustedes han puesto ese tema en el debate. Y quiero dejar muy claro que en la página web municipal se reflejan y se recogen las notas de prensa del Gobierno municipal generalmente. Y esta lo único que hace es decir que no ha tenido el respaldo por parte de la oposición para salir adelante. Esta es la pura verdad. Otro tema que creo que desde el Partido Popular deberían de tener cuidado cuando lo sacan. Es el tema del Teatro Cervantes. Siete años paralizado por un Gobierno del Partido Popular. No sé ni cómo se atreven a mencionarlo. Y dicho este, no quiero entrar más porque yo creo que el concejal ya ha dejado claro cuál es la postura del Gobierno municipal. Proceda a votación, señora secretaria. Votos a favor del dictamen de la comisión. Grupo Socialista, doce votos. Votos en contra. Grupo Popular, UPyD e Izquierda Unida. El Grupo Ciudadanos se abstiene. Con doce votos a favor. Resulta aprobado el presupuesto. Muchas gracias, señoras y señores concejales. Acaba la sesión. Termina la sesión. Gracias, señoras y señores. Gracias. 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 Gracias por ver el video.